El reto más grande para interpretar a Marcela creo que fue el ser policía y tener como todos estos estudios de la policía que siempre es un poco complejo uno que es un civil normal pero fue un personaje que disfruté muchísimo y que le agradezco mucho todo lo que me enseñó Código Implacable La verdad siempre es contracorriente